Más recorrenta mil docentes de diferentes centros educativos del país se mostraron contentos con su bono especial que fue otorgado por el gobierno sandinista. Esto como parte de los compromisos de restitución de derechos, asimismo los maestros felicitaron al mandatario por la enorme labor que están realizando con todos los educadores de Nicaragua. Nos encontramos muy alegres, muy contentos y dandole la gracia, muy agradecidos de que nuestro presidente nos ha ganado un bono especial, un bono que viene antes de tener una estrella que es un bono para la servida del maestro. Pero contentos porque sabemos que nunca nos cae mal el dinerito y bueno, y felicitamos a todos los maestros en su día, ¿verdad? En esta ardua labor. Recuerden que un maestro pasaron los presidentes por las manos de un maestro, los diputados por las manos de un maestro, así que recuerden siempre, siempre acuérdense de su maestro. Estamos muy contentos ya que el gobierno, como siempre, ha cumplido desde la conferencia de las expectativas como docentes, todos los años que el gobierno se acuerda a nosotros como maestros, en nuestra ardua labor, y en este caso, cuando nos ha recompensado nuevamente con el bono, la ganancia que tenemos como docentes que esta vez nos dio la fecha, como de más anteriores siempre lo hemos recibido, pero pasaba la fecha, y en este caso nos sentimos contentos. También como parte de la celebración a los maestros se le otorgará un día libre a los profesores que ejercen esta enorme labor, forjando así hombres y mujeres de bien en la patria. Con imágenes de Joel Rizo para Noticiero 6, Anita González.